El secreto de los granos y semillas para el dinero y la suerte. Número 1. Semillas de Guairuro. Fortuna y abundancia es lo que define a esta semilla. Habitualmente es usada como brazalete para atraer la buena suerte. En muchas culturas se acostumbra regalarlo a los niños recién nacidos, para protegerlos de la magia negra y los malos espíritus, así como cuidarlos de enfermedades contagiosas que pueda haber en el ambiente. Las semillas de la suerte de Guairuro se caracterizan por tener un color rojo intenso. Además, existen semillas hembras y machos. Las hembras poseen un color totalmente rojo en toda la superficie, mientras que las semillas machos son rojas de igual manera, pero con un punto de color negro en la superficie de la semilla. Esta semilla es muy buena para protección, alejar las malas energías, alejar el mal de ojo. Puedes usarla en manillas y collares y así atraer la buena suerte tu vida. Número 2. Semillas de mostaza. Considerada la semilla de Dios, por ese motivo, es muy utilizada en hechizos y conjuros contra muchos males, que tenga que ver directamente con el daño que seres malignos como demonios, así como para conjurar ritos de protección contra el mal de ojo. Puedes hacer un pequeño sobrecito con un papel blanco y en el echar unas cuantas semillas de mostaza. De esta manera puedes cargar siempre contigo un poco de esta semilla, que te protegerá de las envidias y del mal de ojo. También puedes usar un saquito en vez de un sobre. Así llegará más suerte y dinero a tu vida. Número 3. Semillas de girasol. El girasol es usado para poder fomentar un ambiente de riqueza y fortuna en el ambiente del hogar. Su poder se centra en mantener la prosperidad para que puedas aprovechar todas las oportunidades que el universo planifica genera para ti. Los ingredientes que vamos a usar son una vela blanca, un plato blanco, semillas de girasol, colonia de tu preferencia, un papelito blanco y un bolígrafo. Primero vamos a escribir nuestro nombre completo en el papel, también la fecha de nacimiento, día, mes y año. Y el lugar en donde naciste, luego lo doblas en cuatro partes y le rocías un poco de la colonia que has elegido, luego la ponemos en el plato y echamos las semillas de girasol encima para cubrir el papel. Luego ponemos la vela en el centro del plato sobre el papel y vas a encender la vela con un cerillo. Seguido de esto puedes hacer alguna oración de tu preferencia para darle más poder a tu ritual. Puedes poner este plato en el lugar de tu preferencia. Número 4. Semillas de frejol. El frejol rojo, proveniente del árbol del colorín, es una semilla de la abundancia. En México y algunos otros países de Latinoamérica, se suele tener la creencia de que llevar estas semillas con nosotros es símbolo de fortuna, aunque también de protección. Para este ritual vamos a necesitar frejol de cualquier color, un plato blanco, purpurina, un imán, un papelito y un bolígrafo. Primero vamos a poner en el papelito nuestro nombre completo, la fecha de nacimiento y el lugar en donde naciste. Luego también puedes poner tus deseos o lo que quieres atraer, por ejemplo, dinero, trabajo, clientes, ventas o un auto. Después lo vas a doblar en cuatro partes y los vas a poner en el centro del plato. Encima del papelito vas a poner el imán para atraer todos tus deseos. Encima de eso vamos a echar un poco de purpurina que representa toda la abundancia. Luego los vamos a echar los frejoles encima para cubrir todo. Este ritual lo puedes poner en tu habitación o encima de algún mueble, en donde nadie lo toque. Número 5. Granos de maíz. Los granos de maíz son considerados de buena suerte y símbolo de abundancias. Uno de los poderes más conocidos del maíz es para abrir caminos. Existe un ritual muy efectivo para no encontrar bloqueos espirituales ni obstáculos en nuestros objetivos. Los ingredientes que vamos a necesitar son un saquito o bolsita de cualquier color, 7 granos de maíz, 7 granos de arroz y 7 granos de lentejas, sal gruesa, un pedazo de imán, dos monedas de cualquier valor. Primero vamos a colocar las monedas dentro de la sal, luego vamos a poner los 7 granos de maíz, los 7 de arroz y los 7 de lentejas en el saquito o bolsita. Ahora sacamos las monedas de la sal y las pegamos al imán y las ponemos en el saquito. Amarramos y este sería nuestro amuleto que podemos ponerlo colgado detrás de la puerta para atraer dinero. Número 6. Semillas de lentejas. De acuerdo con el Feng Shui, las lentejas simbolizan la fortuna y la abundancia, por lo que son elementos muy utilizados en múltiples rituales para atraer el dinero. Los ingredientes que vamos a necesitar son una vela blanca, una bolsita o saquito y un poco de lentejas. Primero vamos a encender la vela blanca, luego vas a tocar las lentejas con tus manos para generar energía positiva. Visualizando lo que quieres pedir o conseguir, puedes pedir atraer prosperidad, atraer dinero, atraer buena suerte o atraer fortuna. Luego repites esta oración, el dinero entrará a mi vida con toda la fuerza que germinaran estas semillas. Ahora echamos unos tres puñados de lentejas a nuestro saquito o bolsita. Luego puedes ponerlo en tu monedero o bolso. Listo, este ritual con lenteja te ayuda a atraer fortuna y la abundancia. Número 7. Granos de arroz. El arroz es considerado símbolo de prosperidad, protección y buena fortuna. Si alguna vez te habías preguntado por qué a la salida de la iglesia, los novios reciben una lluvia de arroz, es porque en las culturas orientales se le considera un imán para que llegue la prosperidad a tu hogar y trabajo. Puedes poner una taza de arroz detrás de tu puerta para atraer dinero a tu hogar. Número 8. Granos de café. Proporciona una excelente tranquilidad y conexión a la tierra. Su olor ayuda a disipar pesadillas, pensamientos negativos y superar bloqueos emocionales, así como sentimientos no saludables. Es ideal para la protección del hogar y para deshacerse de malas energías. Es un estimulante efectivo para hechizos, pociones y amuletos para acelerar las cosas. Se considera un excelente remedio para romper maldiciones y mala suerte. Limpia la casa de malas energías y elimina la sensación de presencias en la casa. Además, el olor de café quemado es un excelente repelente para mosquitos. Las semillas, como bien sabes, contienen un poder inmenso, en vista que tienen el espíritu de la madre naturaleza. Además de tener la atracción de buena fortuna, buena suerte y dador de vida.